Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad, pensando en tu cumpleaños, por ti, sin acordarte más, que fuese el dolor, nunca me ha quitado el año. Música Voy a brindar por ti, sin acordarme más, que tú nunca has sufrido, no puedo rechocar, que culpa tienes tú, si hoy Dios está contigo, que los cumpla feliz, en este día, que los cumpla feliz, en este día, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, siempre en amor, que jamás el dolor, que jamás el dolor, descubre el alma, que los cumpla feliz, en este día, que te acompañe Dios. Que a ti sea. Música Y siempre vamos a estar aquí, Martino, de aquí a 50 años. Música Voy a brindar por ti, por tu felicidad Pensando en tus quince años Quince Sin acordarme más Que el fuego y el dolor Nunca tuviera daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Así que tú nunca has sufrido No puedo reprochar Que culpa tienes tú Que Dios está contigo Que los cumpla feliz En este día Que los cumpla feliz Siempre en amor Que jamás el dolor Que jamás el dolor Descubre el alma Que los cumpla feliz En fin, en fin Que te acompañe ¡Dios! ¡Bravo! ¡Bravo!